Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de la lección número 5 Vamos a crear una parte nueva que se llame Mount, le ponemos OK Y si tienes apagados los planos igual que yo, por favor, préndelos Ahora, lo que vamos a hacer es usar la herramienta Strut Ahorita no me importa la profundidad, vamos a dejarlo en este momento así como está Vamos a hacerle clic en Placement, Define Vamos a tomar el plano Front como plano principal de bosquejo Y le ponemos Sketch Muy bien, apagamos los planos, creamos nuestros Center Lines que siempre hemos estado creando Ya teniendo estos dos Center Lines ya puedo tener figuras simétricas Entonces voy a crear un rectángulo que empiece aquí, lo bajo Tiene que ser simétrico, recuerda La distancia en X va a ser igual a 12.5 unidades Ahorita modificamos esta distancia que está aquí Voy a crear otro rectángulo, pero que empiece de acá abajo Lo hacemos simétrico y que toque la línea cuando vayamos subiéndolo Ahí estamos Estas dos medidas las voy a modificar con la herramienta Modify Quitamos la palomita de regenerar automáticamente La distancia en X va a ser igual a 20 unidades Y la distancia en Y va a ser igual a 25 unidades Aceptamos Muy bien Ahora, esta distancia aquí no me sirve Lo que voy a hacer es usar la herramienta normal Un clic al Center Lines de aquí horizontal Otro clic a la línea horizontal más baja de mi figura Y botón de medio aquí en medio Esta distancia de aquí va a ser igual a 150 unidades entre 2 Ok Y lo que voy a hacer ahora va a ser un mirror de esta figura ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que aquí tengo líneas Y aquí tengo líneas, ¿verdad? Ok, este de aquí vamos a convertirla en un Strong Dimension con el secundario Recuerda que aquí tenemos las mismas líneas Ahora, voy a borrar estas líneas de aquí Con la herramienta de Delete Segment Que es esta de aquí Recuerda que esta herramienta es un borrador dinámico Todo lo que toque esta línea roja va a ser borrado Entonces me pongo aquí Suelto Borro Y borro Esta de aquí Ok Aquí también hay unas líneas, hay que borrarlas Ahí está, muy bien Y aquí abajo hay otra Y otra Perfecto Ok Aquí se me borró la dimensión de esta línea a línea Entonces le hago un clic aquí Otro clic acá Botón de en medio aquí afuera Y con esto ya recupero mi dimensión de 12.5 unidades, ¿verdad? Muy bien Con esto aceptamos nuestra herramienta La profundidad va a ser de 100 unidades Aceptamos Muy bien Ahora vamos a usar la herramienta Chamfer Y le vamos a poner 3.75 unidades Y vamos a seleccionar este filo Control con este Control este de aquí Control este de acá Aceptamos Recuerda que en el mismo Chamfer Tenemos un solo set Y con 5 referencias Perdón, con 4 referencias diferentes, ¿verdad? Muy bien Aceptamos Ahora lo que vamos a hacer es crear dos Extrusiones cilíndricas Por lo tanto voy a usar el plano Mira, este plano Front Lo podemos modificar para que el plano Front En lugar de que quede aquí a la orilla Quede centrado Esto lo podemos hacer muy sencillo Mira, con Strut le ponemos Edit Definition Y en lugar de destruir el material En un solo sentido 100 unidades Le voy a decir que lo quiero mover Hacia ambos lados Se va a respetar la misma dimensión 100 unidades pero 50 hacia un lado Y 50 hacia otro Haciéndole clic en esta herramienta de aquí En lugar de dejarlo En la que tú le dejas Le das un valor específico a la profundidad Vamos a dejarlo en el que te destruya Hacia ambos lados del plano La cantidad que tú le estás poniendo aquí En esta ventanita, ¿ok? Aceptamos Y con esto ya tenemos centrada O completamente centrada mi figura, ¿verdad? Muy bien Ahora, a partir del plano Front Voy a crear otra extrusión No me importa ahorita la profundidad Vamos a dejarlo así Vamos directamente a Placement Define Muy bien Ponemos Sketch Apagamos los planos Aquí vamos a necesitar otra vez Nuestros centerlines Recuerda que cada vez que entres al modo de bosquejo Hay que crear nuestros centerlines Y voy a poner Bueno, necesito una referencia más Una tercera referencia Me voy a meter aquí en Sketch Reference Le hago clic aquí en la parte superior de mi figura Le pongo OK Close Y ahora sí ya puedo crear una circunferencia En este punto de aquí La distancia de este punto Al centro del círculo Va a ser igual A 15 unidades El diámetro De este cilindro Va a ser igual a 10 unidades Ahora selecciono esta circunferencia Le hago un mirror Y ya tengo la otra figura abajo ¿Verdad? Muy bien Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente Con la figura La instrucción que hicimos Con esta forma Con esta sección Vamos a cambiar lo que se instruye Hacia ambos lados Y le voy a poner Que tenga una distancia De 160 unidades ¿Ok? Aceptamos Y ahí quedaría Nuestra sección Hasta este punto Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer ahora Es crearle otra sección aquí En esta superficie Para esto Vamos a hacer A ver Vamos a ver Cómo iniciamos Ok Vamos a hacerlo centrado Vamos a ver Vamos a crear una extrusión aquí La profundidad No me interesa ahorita Vamos directamente a Placement Define Vamos a trabajar en esta superficie Le ponemos Sketch Muy bien Vamos a crear Una referencia aquí Recuerda que nuestra figura Vale 100 unidades Por lo tanto De este punto que tengo aquí Aquí Son 50 ¿Verdad? Para encontrar el centro Aquí está Doble clic 50 Y ahí estamos Muy bien En este caso Voy a ponerle Una segunda referencia aquí Referencia Aquí abajo Voy a necesitar Esta referencia De aquí abajo ¿No? Y voy a crear Otro centerline Que Este A 60 unidades De mi figura Aquí va a ser Y este centro Que se crea aquí Entre estos dos centerlines Que acabamos de crear Va a ser Nuestro centro De nuestra nueva figura Entonces voy a crear Una circunferencia Esta circunferencia Mide 60 unidades Ok Y aceptamos La altura De esta circunferencia Vamos a dejarlo En 10 unidades Si lo giramos Vamos a tener esto Aceptamos Muy bien Y ahora voy a aplicar Un chamfer Oh Me equivoqué De herramienta Aquí seleccioné El round Voy a cancelar Usamos la herramienta Chamfer Y vamos a ponerle Un radio De 10 unidades Perdón Una distancia De 10 unidades Ok Aceptamos Y vamos a tener Este resultado Ahora Recuerde que como Es una figura Cilíndrica Nosotros ya le creamos Un eje A esta figura ¿Verdad? Ok Entonces vamos a crear Otra extrusión A partir de esta nueva superficie Que sea de 50 unidades De altura Ponemos Placement Define Esta superficie Va a ser mi nueva superficie De trabajo Sketch Ahora Como No necesito Estas dos referencias De aquí Por lo tanto Voy a usar El centro O el eje Este de este cilindro Como punto de referencia Para esto voy a usar La herramienta Sketch Reference Selecciono El A3 Le pongo Ok Y close Ok Y ahora si Ya puedo seleccionar Mis propios planos De Centerlines Perdón Y hacemos clic En una En un círculo Hacemos doble clic Para cambiar La dimensión Y lo cambiamos Para A 15 Unidades De diámetro Aceptamos Muy bien Y Volvemos A aceptar Nuestra figura Ok Muy bien Vamos a apoyar Los ejes Esta es la forma Que vamos a estar siguiendo Muy bien Ahora Vamos a continuar Del otro lado Si te fijas Esta parte Tiende a estar Más para abajo Entonces la nueva sección Va a quedar aquí Arribita En esta parte De aquí Para esto Vamos a Prender los planos Voy a trabajar En el plano Front Vamos a hacerle Un strut nuevo Ahorita la profundidad No me interesa Vamos a hacerle Clic en Placement Define Voy a apagar Los planos Le ponemos Sketch Voy a necesitar Voy a necesitar Más referencias Voy a necesitar Esta orilla De aquí Voy a necesitar Bueno El centro Está bien Necesito Más bien El centro De esta figura Entonces Puedo seleccionar Clic en esta línea Clic en esta línea Muy bien Ahora Voy a crear Una circunferencia De 20 unidades De diámetro Voy a crear Voy a crear Centerlines Uno aquí Otro acá Otro acá arriba Y otro acá abajo ¿Y esto para qué? Para crearle orillas A este círculo ¿Verdad? Entonces voy a crear Una línea Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Montón de en medio Vamos a eliminar La mitad del círculo De aquí adentro Usando el delete segment Ok Ahora Lo que voy a hacer es Cambiar la altura De mi figura La distancia Que existe De este punto Al centro del círculo De aquí Al centro del círculo Son 32 unidades Ok Muy bien Ok Entonces con esto Vamos a Aceptar nuestra herramienta Vamos a hacer Lo que Se vaya hacia ambos lados Nuestra Extrusión Y vamos a ponerle De profundidad Que sea de 40 unidades Aceptamos Muy bien Ahora A partir Más bien Necesitamos ver Por ejemplo A partir de esta superficie Voy a crear otro plano Crea un plano A partir de esta superficie Pero que tenga Un offset Que se venga Hacia acá enfrente Para acá enfrente Quiero que sean 7.5 unidades Ok Aceptamos Y sobre este nuevo plano Que acabamos de crear Vamos a Crear una extrusión Pero vamos a Remover material Haciéndole clic aquí Quiero que sea Todo pasado Hacemos clic en Placement Define Vamos a seleccionar Estas cuatro líneas De referencia Una Ops Control Z Primero tengo que hacer Clic en Sketch Apago los planos Hago clic en Sketch Reference Uno Dos Tres Cuatro Le pongo ok Y close Muy bien Ya que creamos nuestra Nuestra figura Podemos usar la herramienta De Offset Vamos a crear un lazo Hacemos clic en cualquiera De las orillas De aquí Ahora fíjate que Cualquiera Puede ser esta 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 O de acá Si te fijas La flecha amarilla Me indica que el offset Se va a crear hacia afuera Yo creo que se crea hacia adentro Entonces le voy a poner Menos 7.5 unidades En este caso No me va a servir esto Entonces voy a ponerle Clic ok Ok Vamos a deshacer Con control Z Lo que vamos a hacer aquí es Crear un rectángulo De aquí Aquí Esta distancia va a ser De 7.5 unidades Y la distancia De este punto A esta orilla También va a ser De 7.5 unidades Estamos de acuerdo Aceptamos Ahora La figura trata De irse para allá Para atrás La voy a cambiar de dirección Haciéndole clic a esta flecha Hacemos una vista previa Y este es el resultado Que quiero ver Ok Aceptamos Ahora voy a crear Un hoyo En esta superficie Quiero que sea De 10 unidades De diámetro Quiero que sea Todo pasado El hoyo Y Prendemos los ejes Mi segunda referencia No me la coloca Voy a cancelar un poco Esto Vamos a ver Si no me colocó Una referencia Perdón Un eje En esta figura Circular No importa No importa Es muy sencillo Agregar una Mira Le hacemos clic En axis Le hacemos un clic En la superficie Cilíndrica De esta figura Y automáticamente Busca el centro De esa figura Cilíndrica Le ponemos ok Y ya quedó Muy bien Ahora Creamos otra vez Un hoyo Que sea 10 unidades De diámetro Todo pasado En el corte Mi primera referencia Va a ser esta superficie Presiono control Y mi segunda referencia Sería el eje Luego una vista previa Y con esto Terminaría Esta parte Ok Y Bueno Básicamente Eso sería todo Lo que Conlleva a realizar Esta parte Si te fijas Es muy sencilla Nada más que Era un poco laboriosa Espero que Que te haya sido De utilidad De esta explicación Realmente No No merita Asustarse Al ver Piezas Que Aparentemente Son muy complicadas Realmente Si es Muy sencillo Serla Simplemente Vete Siguiendo una secuencia Lógica De pasos Ver realmente Cuál sería La mejor manera De crear Tus cortes O tus extrusiones Para poder llegar A tener la figura Como la tenemos aquí Ok Ok Muy bien Entonces salvemos Esta figura Ponemos ok Ponemos file Close window File Erase Not display Ponemos ok Y con esto Terminaríamos Esta parte Muchas gracias No No ¡Gracias!